Es algo que no está al alcance de la mano de nadie, no depende de nosotros. Les comentaba hace algunos momentos que a final de cuentas es bueno ir viviendo el hoy por hoy e ir buscando de alguna forma el obtener el mayor beneficio hasta donde se pueda cuando disminuye con la posibilidad de aprovechar el adquirir la mayor mercancía posible. Es incentivar, es prever, es buscar, estar preparados para lo que pudiera haber en corto o mediano plazo. Mira, la pandemia nos dejó preparados para muchas cosas. La fluctuación del tipo de cambio a final de cuentas es un reto más donde a veces tiene cosas positivas de repente tiene cosas negativas, pero pues ten la seguridad de que a final de cuentas es ir buscando de qué manera sacar provecho a esta situación para continuar subsistiendo.